Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de la comunidad En este video hemos encontrado una chica muy extraña La cual me va a perseguir A no ser que superemos los 10.000 likes Os suscribáis y lo compartáis con todos Así que vamos a intentar superar este reto Para librarme de esta chica tan rara Por fin voy a poder tomarme el café Ya estoy en casa, ya estoy tranquilito No ha venido nadie a molestarme También te digo, eso es un milagro La verdad que no me hagan nadie a molestarme, es un maldito milagro Y voy a poder... Hola, ayuda ¿Qué es eso que... ¿Quién está hablando? ¿Qué es ese ruido tan perturbador? A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una abuela Espérate, espérate, espérate ¿Por qué hay una abuela alrededor de mi casa? ¿Por qué me falta media casa aquí? Ay Dios, espérate Ahí está, fuera, fuera de aquí A ver, ¿se ha ido por aquí la abuela esta? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué bonita casa! ¡Ay Dios! ¡Qué bonita casa! Si por aquí no hay nadie, no hay nadie adentro ¿Quién? Hola, ¿alguien me puede abrir la puerta? A ver, vamos a ver, ¿quién está ahí? Vamos a ver Hola, hola Hola, qué guapo eres Hola, sí Anda ¿Puedo bajar? No ¿Pero en qué puedo ayudarte? Gracias En fin, bueno, vale ¿Quiere un café? Mire, siéntese aquí Tome un café Oye, ¿a qué viene a mi casa? Le cuento Me he perdido Ah Me he perdido Llevo días andando Huelo mal Tengo hambre Ay, estoy buscando un chico guapo como tú ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver que tengas hambre y que huelas mal con buscar un chico guapo? Que tengo que ver yo en esta operación Oh, nada Solamente quería decirte que eres muy guapo Ah, y no querrás ser mi novia o algo por el estilo, ¿verdad? Oh Ay, ay ¿Qué te pasa? Ay, qué lanzado eres, como a mí me gusta No, no, no me malinterpretes No, no, no Lo que intento decir es que si no querrás que... En plan salir conmigo o algo por el estilo Pero es que no me interesa, gracias Tengo ya... Estoy casado ¿Con quién? Sí, pues con una chica muy guapa ¿Cómo se llama? Eh... María Ah Vaya La abataré No, 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 no Espera, espera, espera No, no, no Escúchame Puedes quedarte aquí esperando en mi casa Voy a hablar con alguien, ¿vale? Oh Venga Espera, espera ¿Qué? ¡Qué asco! Dios mío Me ha dado un beso Vale, tengo que hablar con alguien Sobre eso que acaba de ocurrir A ver, ¿con quién puedo hablar? Tiene que ser alguien que tenga experiencia En el amor y con este tipo de cosas Yo creo que... Papá Papá me podrá ayudar Cornard va a poder echarme una mano con esto Le voy a llamar papá Aunque le moleste ¿Sabes? Yo le llamo papá porque, bueno Tenemos a confianza, ¿no? Él confía en mí Yo confío en él Puedo llamarle papá Me va a responder Tal, no sé qué Debería estar en su casa En principio ¿Es esa criatura del averno roja Que hay ahí? No sé Eh... Eh... Cornard Cornard, ¿dónde estás? ¿No está aquí? ¿Estará en el KFC o en la casa quemada esa? En alguno de los dos sitios deberá estar Porque si no... Ya me dirás cómo le voy a encontrar Oh, Dios Maldita lluvia, tío Ojalá deje de existir Oh, no Que me convierto en hombre lobo Maldita sea Maldita sea ¿Dónde está Cornard? ¡Papá! ¡Para! ¿Qué haces? ¿Por qué me congelas? ¡Cornard! ¡Cornard! ¡Para! Así, sí Así, sí ¿Por qué me congelas? Hola Hola ¿Cuándo me puedo mover? Pues en un ratito, supongo Sí, saltando puedo Pero no me vuelvas a dar con eso Anda, que me deja ciego Oye Una cosa Mmm... Necesito tu ayuda con algo ¿Con qué? A ver Tú que tienes experiencia en el amor Verás Ha aparecido alguien en mi casa Que, pues Dios Que se quite ya la lluvia Que supuestamente Eh... Bueno Ha venido como a ligar conmigo Ha venido a hacer algo raro ¿Cómo? Que ha venido a mi casa A hacer algo raro Eh... Pero quién Alguien Una chica muy extraña Una chica ha intentado ligar contigo Sí Sí, así es Pero si eres más feo que un frigorífico por atrás Escúchame, no, papá, papá Pero escúchame Creo que hay algo raro Porque la chica Tiene una voz así como de camionero No soy tu padre Bueno, pues Cornard, vale Mira, mira ¿Quieres que haga llover? Mira No, por favor Que esto es un infierno Que no puedo Pero qué Pero ¿Me vas a ayudar o no? ¿Por qué tienes que tolear? Mira, 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 mira Fuera lluvia Vale, Cornard Estás muy opet ¿Me puedes ayudar con esto o no? Soy el dios del clima Sí Arrodíllate ante el dios del clima Oh, me arrodillo Oh, oh Dios del clima ¿Me das tu pollo? Eh... No Vale, acompáñame Ven, que te la quiero presentar No sé cómo se llama todavía Le he dicho que tengo novia Bueno, esposa Que se llama María Para que me deje en paz Pero dice que la quiere matar O sea, está dentro de mi casa esperando Se supone Pero si no tiene novia Ni ni Que ya lo sé, hombre Pero que lo que no quiero es Que salí con ella Que tiene voz de camionero, hombre Que no Bueno, pero... Que no, que es muy rara Que no, que es muy rara Créeme Mira Eh... Hola No sé todavía tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Alfonso o qué? Me llamo María ¿Cómo? María Pero si María Era mi esposa Pues claro, yo La he matado Vale, es esta Cornal Es esta La tía rara Dice que se ha perdido No sé qué Un poco rara Sí que es Porque tiene el pelo así No lo sé Me está dando mucho asco Papá ¿Hay algo que podamos hacer? Perdón, Cornal ¿Hay algo que podamos hacer? Yo la mataría Porque me ha dado muchísimo gringe Pero... Pero mucho Unos niveles que... Vamos ¿Dónde ha ido? Es que además me recuerda A ciertas personas Que también hacía ese sonido No te voy a preguntar a quién Pero creo que me hago una idea Empieza por N Sí, como niar Sí A ver, ¿cómo? ¿Cómo es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola, chicos ¿Qué queréis hacer conmigo? Tirarte a un contenedor Sinceramente Vaya Yo es que he venido buscando Un poco de ayuda Si me podréis encontrar Un chico Guapo Ah, mira, mira Aquí Mira, mira Él, él, él Yo Mira, él es guapísimo Es más guapo que yo Yo soy muy feo ¿Anesa? Oh Costamba Me acaba de decir Corna Creo que se ha ido Creo que se ha ido Vale, temporalmente se ha ido Estamos salvados Vale, pues hay que pensar algo Para intentar encasquetarle A esta tía a alguien No sé ¿Conoces a alguien que quiera Una novia con voz de camionero Muy extraña que diga Nia? Seguramente Noni ¿Tú crees? Ah, no, que siga ahí mirando Hombre, Noni le pega Noni le tira todo lo que Pues a lo mejor vendría bien, eh En casquetarle a esta Mira, ahí está Mirándola Ha desaparecido Literalmente Me acabo de quedar Loquísimo Eh, vale Esto What A ver Escúchame Tenemos a alguien Es posible Nosotros estamos No Corna Corna No te desmayes ahora Corna Despierta Despierta Tranquilo, tranquilo Tranquilo Da igual Es raro, es raro No vamos a A ¿A qué? ¿Está ahí otra vez? Eh, sí Eh, ¿qué haces? ¿Pero por qué se me terminó yo? Eh, eh, pero Eh, ¿qué? Se ha ido Le iba a preguntar Pero se ha pirado Escúchame ¿Dónde está la casa de Noni? ¿Dónde queda? Eh ¡Vos contaré la verdad de todo! Uy, vos Eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad? Soy un espíritu Que busca venganza Vale, Corna Ataca con todo Revientala Mátala Yo no tengo como ¡Eh! ¡Que ha atacado! ¡Que ha atacado! ¡Ha matado a tu Fénix! Eh, tampoco pasa nada A ver, ¿dónde está la casa de Noni? Vamos a llevarla ahí Que se quede por ahí Ah, sí Eh, espérate La casa de Noni Allí arriba Vale Necesito encontrar un alba Donde vivir Por aquí, por aquí Mira, por aquí Hay una persona Que es muy guapa Y te va a gustar, ¿eh? Mira, no sé si estar Me caigo, tío No sé si estar Ahora mismo en su casa Pero, bueno Es un buen sitio Venga, Nacho Eres torpísimo Corre A ver, yo no puedo Pegar supersaltos Ni volar, ¿vale? Eh, vale Yo tengo que ir así De forma manual Ah, vale Mira, aquí Aquí vive una persona Muy agradable Seguro que podéis Tener muchos hijitos ¡Oh! ¿Te gusta? Sí, sí Entra, entra aquí No está en casa ahora Gracias Habéis liberado Mi alma De nada Para eso estamos Para servirle a usted Ya Ha desaparecido Corna Creo que se ha metido En la casa de Noni ahora, ¿eh? No porque yo estaba dentro Y no la he visto Pero bueno, yo qué sé Pues aquí se la dejamos Oye, yo no he visto la casa de Noni ¿No está muy guapa? Ah, sí Mira Ah, lo ha quitado esto ¿Qué pasa? ¿Qué había aquí? ¿Una entrada o algo o qué? Una entrada Pero lo ha quitado ¿Este es el cuadro? ¿Eh? Ah, no Sí, sí Ah, vale Ahí va Yo es que Como la base de Noni no la vi Pues esto es una mini exploración Para ver qué tiene montado Es mera curiosidad realmente, ¿no? Esto no sé lo que será siquiera No sé Tenéis cosas muy raras, la verdad Yo tengo una casa normal y corriente Un par de chorradas Y vosotros tenéis máquinas Y cosas raras de narices, tío ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué sirve? Es que necesita inteligencia Ah, bueno Pues yo no tengo de eso Como soy medio lerdo Uf, pues nada ¿Pero qué pasa ahora contigo? ¿Por qué vuelves? Me habéis liberado Ahora soy libre Gracias Hasta el infinito Y basta ya Adiós ¿Qué hacemos ahora, Kornal? Vamos a comer algo Para celebrarlo Yo me voy a vivir Yo, yo Sigue aquí Pero tío, qué pesada ¿Qué quieres? ¿A qué vuelves? ¿Pero qué está haciendo? No lo sé Eh, eh ¿Has visto eso De ese regalo de allí, Nacho? ¿Cuál? ¿Este regalo de aquí? A ver Eh ¡Kornal! ¡Kornal! Ah, bueno Vale, pues nada Chicos, chicas Encuentro Uy, Dios mío Me quedo sin paraguas Encima vuelve a aparecer Eh, si me transformo No me lobo O no, no funciona ¡Me tengo que ir! Chicos, chicas Eh, consigo novia En la comunidad Y resulta ser más agresiva De lo que esperaba Y resulta ser un fantasma Pero bueno Ya se lo sé En que has quedado a alguien Así que ya de momento Me salvo, creo ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿No puedes irte con A esa casa? ¿Hola? Nos vemos en el próximo vídeo Estoy matado a ti Oh, no, chicos Nos vemos en el próximo vídeo De la comunidad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!